¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? 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 ¿as ledo? ¿ responding? ¿Por qué? ¿Por qué? Da, sudo, usted. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Весь в крови и в дерьме. Совсем как мужик. Никакой в нем важности не осталось. Слишком быстро его убили. Пускай бы сперва получился. Так это еще не все. У него сыновья остались. И дочка. Пойдем наверх. Чего только богатей не придумают. Крысе в клетках держат на своих кроликов. А то себя, как не выlara на высолнече. ¿Puedes ir a la pared? Ellos se quedan en el calor Yo les voy a dejar, que se quedan en la paredes ¿Puedes ir a la paredes? ¿Qué es eso? ¿Puedes ir a la paredes? ¡No te preocupes! Las paredes seras te van a tener. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Geralt, no te cuento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la sangre! ¡Adiós, no te cuento! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós,ucksé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Annабellen, большеま trze pytanie! ¡Ay, te cuento! ¡No te cuento! ¡ lange que los ojos atrás! ¡Ya te cuento, ni así como el Grea funny! ¡하시는 señor! ¡Muy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No había nadie, solo críos. Tienes, millones de críos. Y yo... No podía ser. Es un sonido, el elixir. Él aún no está funcionando. Tú estabas paralizadas. Ellos estaban todos. Ellos se desvielan como animales. Por las manos, por las manos. Yo sentía, como se desvielan mi кожa. Se desvielan en el живот. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Настоящая любовь встречается реже, чем многим кажется. Одно меня беспокоит. Ну? Аннабель сказала, что Александр изучал заразные болезни и упомянула Катриону. Ты знала об этом? Все чародеи об этом знают. Александр был очень уважаемым эпидемиологом. Я бы многое отдала за возможность заглянуть в его заметки. Но он их тщательно охранял. Что ты будешь делать со светильником? Я же говорила, можешь оставить его себе. Мне он вряд ли еще понадобится. Остров же очищен. Я начинаю жалеть, что не выбралась туда вместе с тобой. Впрочем, мы еще можем наверстать упущенное. Ну ладно. Мне пора в путь. Может, ты останешься еще ненадолго? У меня есть еще одна малюсенькая просьба. Да? Я заказала из Новиграда кое-какие субстанции. Торговец должен был приехать еще вчера, но так и не появился. Может, взглянешь, что случилось? Этот груз очень важен для меня. Почему нет? Если он ехал из Новиграда, значит, должен был проезжать большие сучья. Я посмотрю в округе. Спасибо. Я буду очень признательна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну да, если торговец путешествует по Велену в одиночку, добром это не кончится. Субтитры создавал DimaTorzok Он не мог далеко уйти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 ¡Gracias! No te preocupes. No, yungi, te quedo antes de casa. Gracias por su suerte. Estoy casi listo. ¿Qué es? Si hubiera visto a los blancos, yo hubiera simplemente compiéndose. Si, te preocupes, estoy diciendo casi. No te preocupes. ¿Qué es lo que pasa con la otra cosa? ¿Qué es lo que pasa con la otra cosa? ¿Qué es lo que pasa con la otra cosa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 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 Me parece que me ha dado un trabajo. Y la laboratorio. Espero que todo tu te has dado. Cléticas, trupes, бумagas. Bien, vamos a hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se está haciendo? No, 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 no. Y es muy bueno, las personas en la cama mejor. Ahora, te voy a dar las manos y decimitarme hasta diez. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, suficiente. Quiero, quieres jugar en prédios? ¿Por qué no? Júp. Parece que jugamos en salas, no en prédios. ¿Qué? ¿Qué? A lo mejor, no debería volver con las estrellas. ¿Qué? ¿Qué? Mejor, tufes no la podía 손 porque no снимamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces, Zolушка? ¿Tú me encontró? ¡Pоздравляю! ¿Puedo pensar en la ganancia? No tengo nada, pero lo que me parece. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Cuál es la diferencia entre Mílfgaardos y la muerte de la sangre o de los bacterias? ¡Ni, ¿cuál es la diferencia entre Mílfgaardos y la muerte de Mílfgaardos? La diferencia es que la muerte de Mílfgaardos puede salir de control, pero la muerte de Mílfgaardos no. ¡Suscríbete a un minuto y mirá! ¿Tú ves estos следos? ¡Una aquí hay clopos, Heralt! ¡Tú entiendes? ¡Una Kéremets, la советadora de Mílfgaardos y la lucha de Mílfgaardos y la lucha de Mílfgaardos! ¡Suscríbete a otro lado! ¡Suscríbete a otro lado! ¡Tú te dices! ¿Qué pasa? Да, я разбираюсь в женщинах. Именно поэтому, прежде чем мы попрощаемся, отдай мне эти заметки. Хорошо. Забирай их уже и выметайся. Прощай, Геральт. Точнее, до свидания. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Gracias.